Primero, según autoridades de UTE, la represa de Salto Grande está funcionando con su mínimo histórico, es decir, sólo una de las 14 unidades funcionan. Esto tiene un notorio impacto negativo. Segundo, hay otras unidades generadoras de energía eléctrica en el país que funcionan con petróleo, pero una de ellas sufrió un desperfecto que aún no ha podido ser reparado. Y hay un tercer factor que es que la importación de energía desde Brasil se detuvo porque justamente el sur de Brasil, que es de donde nosotros importamos, padece la misma sequía que afecta a Salto Grande. Con Argentina hay situaciones diferentes. Argentina tuvo un pico de consumo que dificultó el envío de energía hacia acá y nosotros aspiramos a que en la próxima semana posiblemente se restablezca la posibilidad de importar energía de Argentina. A todo esto, UTE debió arrendar equipamiento para suplir la parte más dura del año, es decir, el invierno. Mientras tanto, se exhorta a la población para colaborar con el ahorro energético. Las tres medidas más importantes son en iluminación, el utilizar las lámparas de bajo consumo, en calefacción utilizar los aparatos eficientes, es recordar de que hay aparatos eléctricos viejos que tienen un altísimo consumo energético, eso se siente mucho a fin de mes. Los que tienen aire acondicionado, por ejemplo, no regularlo más de 21 grados. Y el otro elemento importante es el calefón. Recordemos que el calefón nos ocupa más o menos el 35% del consumo energético de cada una de las familias. ¿En qué caso qué sugiere usted con el calefón? No pasarlo en más de 60 grados y, si es posible, utilizar el calefón fuera del horario de pico. Por último, UTE cuenta con reservas de dinero que le permiten operar ante esta situación, descartándose, por ahora, una suba de la tarifa.